Bueno, sí, la verdad que con un gran respaldo por parte de Enrique Ponce, del municipio y todo lo que es en un momento anterior, con las cloacas, con toda la gente de Cervas, realmente un muy buen trabajo. Y ahora con la gente de Vialidad y lo que hace infraestructura de la municipalidad, dándonos una mano para poder en condiciones los campos de juego, para que los chicos tengan por lo menos espacios más adecuados, con una... no solamente en los clubes nos hace falta tener también lo que hace al espacio donde los chicos desarrollan la práctica deportiva, así que bueno, sumamente contentos, pues bueno, por el respaldo, por sentir que están cerca y a nosotros eso realmente nos hace muy bien. Lo que estamos haciendo es acomodar la cancha, nivelarla, estaba hecha una pequeña pileta, así que bueno, acomodarla, reacomodarla y gracias a ustedes y bueno, y la verdad una felicitación muy fuerte a la gente de Vialidad que se ha portado realmente muy bien.